¡Venga! ¡Sonrisa! ¡Puesto! ¡Diente, diente! ¡Desobrado! ¡Levanta rueda! ¡Vamos! 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 ¡Esto es el hincharaco! Se sube, baja, sube, baja para venirnos a buscar. ¡Vamos! ¡Yamos a la cámara! ¡Esto es muy fácil! ¡Suscríbete! ¡Dala, Dios mío! ¡Suscríbete! ¡Hay un saludo! ¡Eso! Vamos para allá Me deja ir ¡Ey! ¡Buenos niños! Hemos ido al Pla San Cristófor Llegando a Pultracio Llevamos 47 kilómetros Casi 1.800 de nivel Toris ha ido a buscar a Javi Y nada, es todo lo que queda El Vídeo es tuya El Vídeo es tuya ¡Chao! ¡No te pierdes! Ya estamos, ¿eh? ¡No te pierdes! Pues nada A la de arriba El Vídeo es tuya El Vídeo es tuya El Vídeo es tuya